La mejor película de Pixar no es del revés, solo una famosa saga tiene puntuación perfecta. La nueva película del estudio de animación está a punto de ver la luz en las salas de cine. Se llama Elemental y se estrena el próximo 14 de julio. Han pasado casi 30 años desde que Pixar estrenó su primera película animada. Su reina, Toy Story, cumplirá tres décadas en 2025 como una saga de cuatro películas y una quinta prevista para 2026, pero por el camino, han sido varios los largometrajes del estudio que han reafirmado su calidad y se han ganado un hueco en los corazones de grandes y pequeños en todo el mundo. La última de todas está a punto de ver la luz. Se llama Elemental, se estrena en las salas de cine españolas este viernes 14 de julio de 2023. Está protagonizada por los cuatro elementos aire, tierra, agua y fuego y promete ser una simpática aventura cargada de optimismo y emotividad. Al más puro estilo Pixar. A la primera película del estudio subsidiario de Disney le seguiría Bichos, una de las grandes olvidadas pero fabulosa en todos los sentidos, y rápidamente, otros largometrajes inolvidables que, igual que el de la Ceter, dieron lugar a su propia saga, Monstruo Sociedad Anónima, Buscando a Nemo o Cars. Asimismo, aunque todas las películas de Pixar han sido bastante resultonas, el estudio tiene en su haber verdaderas fantasías. Películas que poco o nada tienen que envidiar a las grandes producciones de Hollywood, y que se han ganado su merecido hueco entre las mejores de la historia, como del revés, Oppo Wall-E.